Bueno, buen día. Yo imagino que si nosotros... A mí me interesaría mucho saber por qué un sábado a la mañana tantas personas pueden estar interesadas en un filósofo del siglo XVII que escribió en latín y que... En Rosario, pero si yo abro esta pregunta, ¿por qué Spinoza? ¿Por qué les interesa? ¿Por qué Spinoza acá? Probablemente se nos vaya todo el tiempo en una conversación. Entonces, no vamos a ir por ahí. Presumo que hay intereses muy distintos, personas que vienen de diferentes palos, por decir así. Pero sí, me gustaría comenzar por una pregunta. En vez de empezar yo a hablar, una pregunta de cualquiera de ustedes es que de alguna manera dispare la conversación. Una pregunta que tenga que ver, por supuesto, con lo que nos convoca hoy. ¿Cómo no? ¿Por qué Spinoza está... No quiero decir de moda, pero ¿por qué Spinoza se estudia tanto hoy y no tanto de moda hoy? Quizás no haya otro filósofo clásico... Cuando digo filósofo clásico me refiero al filósofo del canon, ¿no? Que va de, si ustedes quieren, de Platón a Hegel, que esté tan en el centro de un uso, de una apropiación, que no es estrictamente académica, que no tiene que ver, digamos, con el metido de los eruditos o de los filósofos profesionales, como es el caso de Spinoza. Si nosotros tomamos otros filósofos clásicos como Descartes, como Leibniz, con Malebranche, modernos, bueno, no es que tengan una apropiación popular, una circulación popular, como es el caso de Spinoza. Hay algo que dice Gilles Therese en alguno de sus libros y es que lo que él llama una lectura analfabeta de Spinoza. Una lectura analfabeta quiere decir una forma de... un interés, una atracción de la filosofía de Spinoza por la filosofía de Spinoza de personas que tienen... por artistas, dirigentes de movimientos sociales, experimentadores, existenciales de todo tipo, por viajeros, por escritores, por poetas, por yonkis, no sé. Hay algo en la filosofía de Spinoza que atrae a los no filósofos. A esto Deleuze lo llama lectura analfabeta. Probablemente sea comparable al caso de Nietzsche, que también es un poco así. También Nietzsche tiene una circulación salvaje, es decir, en medio de la selva. Pero lo de Spinoza es más raro porque si ustedes se asoman, digamos, leen los libros de Nietzsche, ven que hay una complejidad, pero que no es técnica. Es decir, cualquiera puede leer un lenguaje más o menos aforístico, más o menos poético, que no tiene dificultades, digamos, que conciernan al léxico más técnico de la filosofía. En el caso de Spinoza depende, pero sobre todo su libro más importante, que es La ética, es un libro, digamos, que hay que trabajar. No es un libro para ver en la playa, precisamente, ¿no? Hay que trabajar. Y entonces es raro por qué Spinoza atrae de esta manera. Yo creo que hay algo en su propuesta filosófica misma, por una parte, pero después me parece que hay también una interlocución con la época, con nuestra época, en lo que tiene que ver en particular con la política. La presencia de Spinoza en la discusión filosófico-política contemporánea, en particular, ya tiene 50 años. Esto quiere decir, quien lo repone, si uno hiciera la historia del espinozismo, Spinoza muere en 1677, muy pobre, y tiene una circulación inmediata, que es una circulación clandestina, porque sus obras son prohibidas, ni bien son editadas. Después, si quieren, podemos hablar un poco de toda la sobrevivencia de Spinoza, porque es una historia fascinante, ¿no? Pero es una circulación que no tiene que ver con los filósofos estrictamente. Si bien, en vida, Leibniz, por ejemplo, lo visita, y él tiene contacto con la radio, digamos, con el movimiento científico de su época, tiene una apropiación partizana, por decirlo así, en grupos radicales. Hay un libro que, desde ya, les digo que es un libro muy interesante, muy sugestivo, y de mi punto de vista, equivocado o excesivo, ¿no? Que se llama La Ilustración Radical. Lo acaba, no, hace un par de años lo publicó Fondo de Cultura, un libraco, que esencialmente lo que Jonathan Israel, que es el autor, sostiene, es que uno no puede leer la modernidad como una querella entre antiguos y modernos, o, si dice, entre ilustrados y conservadores, sino que toda la disputa filosófica y política tiene tres patas. Hay un partido, digamos, conservador, el partido de los antiguos, y después hay dos ilustraciones, y esta es la novedad que introduce Jonathan Israel. Una ilustración que él llama Radical, que es la, ¿en qué habiendo de entrar? ¿Se le pueden avisar? Hay una ilustración Radical, que es la que, la que tiene matriz en la filosofía de Spinoza, y entonces hace una reconstrucción historiográfica Jonathan Israel, por la cual la ilustración es algo que sucede entre 1650 y 1750, un siglo antes de lo que los historiadores de la ilustración dicen, y después hay otra ilustración que se llama, que Israel la llama ilustración moderada, que surge para conjurar y para neutralizar la ilustración radical. Y hay una alianza entre el partido de los antiguos y la ilustración moderada contra la ilustración radical. ¿Cuáles son las diferencias? En esto me parece excesivo lo de Jonathan Israel. Lo que él llama ilustración radical tiene una sola matriz que es Spinoza, es decir, un filósofo que escribió una obra en no más de 20 años, marginal en la cultura europea, no por el hecho de vivir en Holanda, sino un poco por todo el medio en el que se desenvolvió, y básicamente esa ilustración era, proponía el ateísmo en cuanto a la religión, pero yo no creo que ateísmo quería decir en el siglo XVII una cosa diferente que lo que nosotros podemos entender. El inmoralismo y la democracia en política. Aparte de Spinoza, en esta ilustración radical hay filósofos muy menores que no valen la pena según la reconstrucción de Israel que se los menciona. El único que incluye, el que nos puede sonar, es Diderot, que está en la enciclopedia. Y después toda la gran, lo que nosotros conocemos por ilustraciones secas, que él le llama ilustración moderada, Locke, Hume, Kant, todos los filósofos del XVIII en particular, y los enciclopedistas, salvo Diderot, lo que hacen es reaccionar para hacer un tipo de ilustración que no sea atea, que no sea inmoralista y que no sea democrática. Entonces, Spinoza circula de esa manera hasta llegar, ya llegamos a la pregunta, algo circuno aquí, hasta llegar a la primera gran discusión plenamente filosófica que se hace sobre el pensamiento de Barucho y Spinoza, que es, sí, en el siglo XVIII, en lo que se llamó la querella o la disputa del panteísmo. Tres filósofos que son antecedentes del idealismo alemán y a Kobe, Mendelssohn y Lessing, realmente, no son, pero que, que de alguna manera son los que introducen a Spinoza en la filosofía propiamente dicha. No viene al caso cuál es la disputa, Tabaguete participó en esa disputa, pero lo importante es lo siguiente, lo importante es que es un antecedente inmediato de la, ahí sí, de la gran apropiación por parte de la filosofía y el pensamiento de Spinoza que es la del idealismo alemán, en particular Schelling y Hegel. Es como si con el idealismo alemán Spinoza cobrara ciudadanía plenamente filosófica al punto que Hegel dice que con Spinoza estamos en casa. No se puede ser filósofo y no ser espinozista. Después va a criticar a la filosofía de Spinoza por varias razones, pero en toda su filosofía del espíritu que es histórica y demás, Spinoza produce un salto que va a ser fundamental para Hegel. Y después en la crítica más puramente filosófica lo que hay en Spinoza de escandalizador pero también de interés es su filosofía de la religión. En el tratado teológico-político es la otra gran obra de Spinoza. Pero entonces había una... Pero nunca se le había prestado atención al pensamiento propiamente político de Spinoza. Salvo digamos el único antecedente que hay del siglo XX y esto es muy curioso son unos cuadernos que fueron descubiertos muy tardíamente en la década del 70 en 1977 de Karl Marx. Marx siendo un joven estudiante que estaba haciendo su tesis doctoral en los mismos años que estaba haciendo su tesis doctoral sobre la diferencia de Demócrito y Picuro que sería 1841 en los mismos años escribió unos cuadernos a mano como si fueran los cuadernos con espirales cualquiera no se lo podríamos tener que son larguísimos extractos los copia en latín del tratado teológico político de Spinoza y de algunas cartas. Eso estaba en el Instituto de Historia Social de Amsterdam esos cuadernos y son descubiertos digamos en todo caso editados en 1977 por un gran espinozista francés que es Alexander Materon y no hay nada de Marx hay simplemente esa transcripción de ciertos fragmentos de Spinoza pero que coinciden con toda la filosofía de la democracia que hay en el tratado teológico político y la crítica a la religión como una crítica política y también es lo que en las cartas le interés ¿cuál es el interés histórico de estos cuadernos de Marx? Bueno ver donde Marx en la obra de Spinoza ponía el foco que es lo que acentuaba y lo que acentuaba era la crítica política de Spinoza casi casi que no hay otros antecedentes de esto porque en fin por lo que fuera en el año 1900 dicho esto digo en el año 1965 es decir hace 50 años un filósofo marxista francés que estaba en el centro de la discusión europea digamos en general y de la discusión marxista que era Luis Althusser da una serie de seminarios con bueno con Balibar con Establet con otros que se llaman Paraleler y Capital en el año 65 y en ese seminario lo que hace Althusser es decir bueno que es lo que le importa Althusser es separar a Marx de Hegel es decir que en realidad el corte la ruptura epistemológica es que todo ese lastre de idealismo dialéctico de Hegel es algo de lo cual Marx se desentiende se desentiende y y entonces la tarea propiamente científica de Marx sobre Marx y también política consiste en liberarlo de Hegel y cuál es el rodeo que encuentra Althusser para liberar a Marx de Hegel Spinoza y entonces dice que la filosofía propiamente del marxismo es el espinozismo y no el hegelianismo a partir de lo cual digamos por ejemplo hay un libro que está traducido también al español que tradujeron los chicos de Tinta Limón que es un grupo de autonomistas muy interesante de Buenos Aires hay un libro de Pierre Macherey que es un Althusseriano es decir un discípulo Althusser con quien Althusser dio ese seminario que se llama Hegel Omar Spinoza o Hegel donde Macherey hace una bueno una lectura comparada es muy interesante es un libro pequeño y muy denso de que Spinoza está más allá de Hegel pero lo cierto es que también podríamos decir Spinoza se convierte en el en el filósofo del mayo francés estamos en 1965 de alguna manera esa esa perspectiva libertaria desburocratizada que rompe con la con la verticalidad de los que imponían los partidos sobre todo el partido comunista francés en ese caso pero en general en todo occidente Spinoza es la perspectiva libertaria de ese grupo también sale Tony Negri quiero decir Tony Negri estaba en los años 70 bueno hay una discusión hay porque después se pelean entre ellos esta es una cuita que les cuento hago un pequeño paréntesis pero a mí me tocó hacer un prólogo del libro de Balíbar que se llama Spinoza y la política y entonces yo le hice ese prologo y se lo mandé a Balíbar y había una nota al pie de página me acuerdo donde decía algo decía yo de Negri de que había estado digamos en los cursos de Althusser o que había visitado Althusser en los años en los años 70 en los primeros años 70 y demás y Balíbar me mandó un correo furioso diciendo Negri nunca estuvo ahí Althusser no lo quería recibir etcétera etcétera cosas de ellos con lo cual bueno yo suprimé un minuto al pie de página vayas a ver cómo ha sido pero de ahí surge un espinozismo radical creo que la lectura negriana está muy marcada por la experiencia del mayo francés que persiste que perdura hasta hoy quiero decir ese compás que abre la filosofía de Althusser que introduce a Spinoza en el campo marxista en la perspectiva de izquierda me parece que persiste hasta hoy creo que el nombre de Spinoza o la filosofía política de Spinoza obtiene un realce a partir del fracaso de los llamados socialismos reales y sobre todo creo que hay una actualidad grande de la filosofía de Spinoza hay una teoría de la democracia además porque Spinoza es el único probablemente filósofo clásico canónico que no le tiene no solamente que no le tiene miedo a esa palabra o que directamente no la hace estallar por los aires sino que además es una filosofía que fundamenta explícitamente la democracia y no usa gobierno popular no usa no usa ningún eufemismo sino que usa la palabra democracia que era una mala palabra en el siglo XVII la palabra democracia de Platón a Kant es una palabra asimilada a una forma de gobierno despótico por más que sea la mayoría por una forma de gobierno en la diferencia clásica entre gobierno despótico y gobierno político la democracia es una forma despótica de ejercer el poder bueno Spinoza en el siglo XVII dice que es el más natural de todos los regímenes políticos y escribe el tratado teológico político para fundamentar la democracia y el tratado político que es su última obra tiene una organización completamente diferente y comienza por la monarquía sigue por la aristocracia es decir recupera toda la exposición clásica de la forma de gobierno y tenía previsto los capítulos sobre la democracia y justo muere o sea no tenemos que está anunciado pero no tenemos esa última esa última redacción de Spinoza sobre la democracia hay algo que que también me gustaría bueno yo muy sucintamente adjudicaría a estas cosas en primer lugar la pertinencia para nuestras derivas políticas actual del pensamiento de Spinoza donde de alguna manera no solo nos permite tomar distancia a toda forma de totalitarismo sino también a toda forma de democracia puramente procedimental sino que la idea de democracia de Spinoza es una idea por explorar pero sobre todo bueno pero a esto voy tiene mucho que ver con lo que nos pasa y yo creo y esta es mi idea y con algunos amigos de Buenos Aires y también de otros lugares de Brasil con los que trabajamos juntos creo yo que estamos digamos tenemos todas las condiciones dadas para iniciar un programa de lectura de Spinoza que sea alternativo al que inicia el TUSER que no sea una Spinoza entre comillas mayo francés en el que hemos sido formados todos y que todavía sigue siendo la gran fecundidad indudablemente pero me parece que y esto es lo que yo quiero decir que Spinoza tiene una el pensamiento político de Spinoza tiene una enorme actualidad para nuestra circunstancia latinoamericana y que el programa de lectura que hacer con la filosofía de Spinoza es diferente a esta otra es decir tenemos que tener tenemos que iniciar una manera de leerlo distinta ¿por qué? porque ¿qué quiero decir con esto? en general la lectura negriana que es la más conocida es el de un Spinoza libertario el de un Spinoza un Spinoza de la potencia contra la potestas dice ¿no? de la potencia popular de la potencia democrática que de alguna manera lo que hace es embestir a todo poder instituido contra todo poder instituido entonces de alguna manera la libertad siempre es la expansión de la potencia contra todo aquello que la bloquea todo aquello que la inhibe que la cancela que la reprime y eso en general son en particular el Estado la política estaría desujetada insubordinada en relación al Estado y hay una Spinoza por decir así que es el de Negri que es una Spinoza que abona toda una perspectiva autonomista dentro de la política y que yo creo que indudablemente vamos a encontrar en Spinoza efectivamente muchos elementos que nos permiten esto pero a mí me parece que es muy interesante recuperar un pensamiento de la institución que hay en Spinoza no solamente lo que sería la pregunta por un Spinozismo popular por un Spinozismo de lo que sería de las bases de la liberación de la potencia colectiva de la potencia pública de la potencia común esto indudablemente es así sino también la pregunta por lo que tiene para decir Spinoza en relación a la institución y además creo yo y esto es una cosa que lo conversamos alguna vez con Tony Nehry porque nosotros hacemos unos coloquios en Córdoba y hace dos o tres años atrás vino Nehry que él recupera mucho el concepto de multitud que es un concepto que Spinoza introduce en su última obra no está en el tratado teológico político pero sí en el tratado político y que es tal vez también uno de los conceptos fundamentales para comprender el modo de darse de las democracias contemporáneas ningún otro filósofo había hablado positivamente de la multitud no positivamente de manera relevante de la multitud como es el caso de Spinoza pero podemos volver después y que es el concepto que obviamente toma Antonio Nehry como un concepto fundamental y fue muy curioso porque nosotros hacemos esos coloquios en noviembre en un lugar de la Universidad de Córdoba cerca que se llama Vaquería entonces son discusiones largas durante todo el día y al final del día hay un lugar medio monacal pero hay una salita de televisión y ahí estaba el televisor prendido y se estaba viendo y fue el yo no me acuerdo como era el número pero suponga ser el 8N ¿no? bueno que eran todas esas movilizaciones instigadas por Clarín y por los celulares por todo entonces estaba prendido TN obviamente con todas partes y se veía el mar de gente y viene Negri y se acerca le digo Tony las multitudes las multitudes argentinas que están y él me hizo toda una bueno él dice que de todo lo malo puede ser algo bueno y demás un pensamiento de la institución y además nos pusimos porque lo que es interesante es esto Spinoza era un un filósofo militante contra toda una imagen que había de su de su de su vida de alguien encerrado solitar encerrado en su torre de marfil y demás se sabe hoy que Spinoza estaba era alguien que intervenía en la discusión política de su tiempo y básicamente la gran disputa política que había en Holanda en su momento que era la disputa entre el partido republicano que estaba en el poder cuando lo escribe hasta casi hasta el final de su vida de los hermanos de Witt que era un poco el partido de la burguesía comercial holandesa que tenía también una no era solamente algo que concernía la gestión sino que básicamente lo que ellos buscaban era una una república que tenía que ver con la libertad de pensamiento que es una de la libertad de expresión que eran las grandes conquistas del tratado teológico político y la separación de filosofía y teología es decir que haya libre examen de todas las cosas y que haya una religión sin iglesia una religión donde cada uno pudiera interpretar el texto sagrado de la manera que quisiera es decir la discusión en Holanda era teológico política no era puramente política y Spinoza era algunos dicen que tenía contactos con Jean de Witt otro bueno me parece raro pero en todo caso estaba en todo este milieu este medio político y escribe el tratado teológico político lo comienza a escribir es un libro de intervención el tratado teológico político es un panfleto que por una de esas carambolas extrañas de la historia se convierte en un libro más importante de la historia de la filosofía pero es otra cosa Spinoza lo escribe sin nombre de autor y con un falso pie de imprenta porque él tenía un amigo que hacían obras clandestinamente para intervenir en la disputa política de su tiempo le lleva 5 años ya había empezado a escribir la ética deja la redacción de la ética se pone 5 años con este panfleto no son muchos los filósofos que hagan esto y lo publica en 1670 desata un gran escándalo en su momento y después sigue con lo otro Spinoza y entonces y esto es lo curioso la filosofía más radical probablemente que haya política más radical que haya producido el siglo XVII y probablemente Europa no fue una filosofía pensada para tumbar un gobierno sino para sostenerlo esto no deja de ser una no es una cosa menor lo cierto es que finalmente el gobierno cae en 1672 hay un vuelo el partido teológico la derecha calvinista por decir así y los hermanos de Bitt son linchados en plena en plena calle a pocas cuadras en la casa donde en la haya donde vivió Spinoza y vuelve el partido el partido conservador dentro del calvinismo que sostiene que no hay distinción entre la iglesia y el estado una jerarquía y sobre todo el control ideológico del pensamiento y de la palabra Spinoza se muere en 1677 es decir después de esto quedan 5 años y acuña en su última obra política el concepto de multitud que le interesa mucho a Negri pero a mi me parece que yo creo que el contexto de surgimiento de este concepto es biográfico es linchamiento de su amigo Debit por parte de una multitud instigada por la jerarquía lo que se llamaba los gomaristas que eran una parte la derecha del calvinismo Spinoza era un materialista es decir el registra las fuerzas en conflicto como se dan las cosas en red y a mi modo de ver este también es otro matiz que yo diría en relación a la teoría negriana de la multitud que es muy interesante es decir el pensamiento más vivo probablemente y más creativo en relación a la filosofía de Spinoza es el de Toni Negri lo que ha hecho es ha revivificado toda la historiografía de Spinoza a partir de la anomalía salvaje que es un libro que él escribió en la cárcel pero sin embargo él deposita en la idea de multitud que contrapone al pueblo el pueblo sería una idea sustancial una idea esencialista una idea auto digamos del pueblo como idéntico a sí mismo y demás que por supuesto es de alguna manera el sujeto el sujeto social de la tradición de izquierda hasta ese momento por el concepto de multitud que está regido por la contingencia por el azar por los fortuitos aquello que se forma que digamos que no hay nada que la preexista y que la anuncie y que es de alguna manera el gran sujeto porque no es un sujeto no puede ser un sujeto político contemporáneo eso es lo que trabaja Torinera y deposita en la idea de multitud un contenido emancipatorio que a mí me parece excesivo a mí me parece excesivo quiero decir creo que el concepto de multitud como lo piensa Spinoza en buen material este es un concepto ambivalente hay multitudes emancipatorias y hay multitudes linchadoras y hay multitudes fascistas la multitud en sí mismo en sí misma no es absolutamente nada de celebrar la multitud en la calle por la multitud en la calle misma lo que sí está poniendo Spinoza ahí es un dedo en algo en un fenómeno que es fundamental para la política él no era él era lo que se llama un realista político un maquiaveleano no era alguien que creía que la que la política se hace con rezando rezando padre nuestro como decía maquiavelo sino que él comienza comienza por la pasionalidad humana y por las pasiones humanas como maquiavelo no por cómo los hombres deberían ser los seres humanos deberían ser en un reino que no existió nunca en ninguna parte y donde por lo demás no hace falta ninguna política sino en cómo efectivamente somos los seres humanos estamos sometidos a tres grandes poderes que son lo que él llama el placer la ambición de dominación y de gloria y la avaricia es decir esto es absolutamente clásico por lo demás pero esto no son vicios no son pecados no hay una teoría del pecado en Spinoza el pensamiento que está totalmente más allá de bueno quiero decir hay una filosofía de la democracia en Spinoza que no tiene que ver democracia significa que tenemos que ser todos más tolerantes por decirlo de alguna manera sino que está que está decodificada la democracia en términos de lo que es la potencia y la construcción material de un desbloqueo de la potencia pública que vuelve a su pensamiento de suma actualidad y vamos quiero decir algo en relación a esto de la institución pero antes estoy hablando mucho ¿no? me pueden interrumpir hagamos una pregunta hasta acá lo que ha sido dicho o cualquier observación protesta esta es la red ahora en la red la han subido hay un de esos sitios que yo no sé cómo se entra porque soy medio analfabeto pero estoy también que se llama Círculo Espinociano que uno de los chicos la subió completa a la normalidad salvaje pero no se consiguió hace mucho tiempo es un libro fascinante que Tony Negri escribió en la cárcel de Revivia en Roma porque él fue uno de los acusados de participar en el atentado de las brigadas rojas que asesinaron a Aldo Moro él dice que no que no estuvo yo creo que no que fue injustamente bueno pero la cuestión es que estando en Revivia es muy curiosa la historia esa porque él cae en una red en el año 77 con otra gente cuando asesinan a Moro a Moro a los asesinos en el 76 la brigada roja y entonces él está preso entre el 77 y el 81 y ahí escribe la normalidad salvaje en la cárcel y en el año 81 sale pero ¿por qué sale? porque es puesto en las listas de lo que es y era el partido radical Italia que es el partido para que todos se ubiquen digamos que de la chicholina después fue el partido de la chicholina bueno pero en ese momento no era el derecho de la chicholina y salió electo y entonces por inmunidad parlamentaria lo sacaron de prisión pero hubo un interregno ahí que el parlamento no había comenzado a funcionar y entonces él estaba seguro que lo primero que iba a hacer el parlamento era retirar la inmunidad y volver a prisión entonces en un fin de semana se escapó a Francia y ahí vivió en Francia hasta el año 97 me parece en París 8 digamos con Deleuze con Ranzi con todo esto que estaba indocumentado pero tolerado por el gobierno francés por decirlo de alguna manera y enseñó en París 8 y después por otra cosa con solidaridad creo yo bueno volvió en el 97 lo pusieron preso después tuvo en prisión domiciliaria y un poco después ahora salió esa es la historia por donde les interese que vayamos esa sería un poco mi respuesta sucinta a cómo llegamos a una cierta actualidad de Spinoza pero yo podría hacer una especie de pequeña exposición de lo que es la filosofía propiamente dicha de Spinoza de lo que es la crítica a la religión de Spinoza de lo que es la filosofía política de Spinoza pero en todo caso porque no vamos a tener tiempo de todo pero me gustaría seguir por otra pregunta una pregunta que a usted le interese y que los haya motivado a venir hasta aquí bueno les cuento les interesa saber un poquito si en relación a eso de la de la equivalencia de la multitud ¿qué es cuando está en el aspecto de eso de la multitud ahí en el 8M no me acuerdo pero él no me acuerdo exactamente que me contestó pero él es un optimista digamos obviamente él sabe que hay multitudes que pero lo que contestó fue eso de todo lo malo puede salir algo bueno él tiene una me parece una perspectiva un optimismo él lo que dice es hagamos lo que hizo Marx ¿qué es lo que hizo Marx? y bueno en definitiva la historia debe ser leída como un conjunto de fuerzas que se precipitan y que producen situaciones y escenarios nuevos ¿qué es lo que hizo Marx dialécticamente? el pensamiento de Negri no es dialéctico pero bueno hay una fuerza que crece que es el proletariado que crece en el interior del capitalismo que es llenamente concebido el proletariado digamos toda toda cosa enemiga de sí misma toda cosa quiere ser lo que no es toda cosa quiere dejar de ser lo que es y ser otra cosa lo que es esto es la dialéctica toda cosa lleva en sí la muerte como el fruto lleva la semilla y entonces el capitalismo es esto el capitalismo está el capital está producido por la fuerza destinada a hacerlo saltar por los aires no hay capital sin trabajo sin clase trabajadora y entonces lo que digamos la gran ruptura de Marx con el socialismo utópico es que la sociedad no se hace con ideas bonitas que salen de la cabeza de los filósofos las transformaciones nunca son morales no tiene que ver con la idea de justicia por ejemplo ni de idealista que viene de Platón y demás sino que se trata de registrar las fuerzas y entonces esta fuerza el proletario no es una fuerza moral es una fuerza material que va a llevar a ser digamos que va a crecer hasta el punto de que las relaciones de producción que la contienen entonces lo que Marx hacía es registrar como una fuerza llega hasta su límite para producir algo nuevo en el caso de Marx un modo de producción ya no capitalista nosotros ya no podemos pensar así para Negri pero si hacer lo que conseguir el mundo como un conjunto de fuerzas y ver que esas fuerzas se desarrollan hasta un límite ese desarrollo no es moral no importa digamos esa ambivalencia de la multitud no hay que considerar la multitud moralmente creo que diría Negri ahora no me acuerdo pero si mostrar que hoy hay una fuerza antiglobal que no es nacional que no tiene que ver con los estados que no está circunscrita a una clase y que de lo que se trata de crear las condiciones para su precipitación para su expresión para su desbloqueo para su manifestación de manera que el mundo sea diferente a este capitalismo del espectáculo a esta sociedad del espectáculo que digamos que captura y que tiene dominado los cuerpos y el alma eso es lo que creo que es el optimismo de Negri por más que él considere digamos si se deja a la potencia emerger este se va a otra cosa que es lo que nosotros tenemos que favorecer que facilitar etcétera ese yo creo que es un poco su su excesivo optimismo a mí me parece que Spinoza diría creo que nada va hacia ninguna parte eso es muy interesante del siglo XVII porque es un siglo en el cual en la filosofía o en este tipo de filosofía radical ya no estaba Dios es decir el tratado teológico político es el esfuerzo por pensar una manera de organización social que no sea teológica y aún no estaba la historia es decir eso la historia empieza por supuesto con G le encuentra su apogeo pero con Kant cuando digo historia me refiero a un pensamiento progresista sentido amplio en la palabra progresista quiere decir bueno hay un sujeto que es la humanidad hay una historia como si fuera un curso unitario de acontecimientos que lleva hacia alguna parte la humanidad ilustración los seres humanos merced a su trabajo pero con la ayuda de la naturaleza es una especie de providencia que puede estar en las leyes de la historia o en la naturaleza misma para Kant estaba en la naturaleza para Hegel no pero no importa va a llevar a una especie de reconciliación de los seres humanos consigo mismos y nosotros estamos bueno hasta hace muy poco acostumbrados en cambio creo que el siglo XVII todavía no contaba cuando digo el siglo XVII me refiero a de Hobbes me refiero a Spinoza todo el pensamiento sino que estamos los seres humanos confrontados a los que somos a los que seamos capaces de hacer con nosotros mismos no hay ninguno por supuesto que hay que liberar la potencia pública para construir pero eso no lleva a nada que deje definitivamente atrás nada ¿no? sino que este es y se quiere un seo y en alguna medida me parece que hay una hay una especie de equivalencia con nuestro momento hoy si bien yo siempre sostengo que no hay que dar vuelta tan rápidamente la página de Hegel si creo que no es fácil sostener un pensamiento historicista en este sentido por más astucia de la razón que nosotros queremos detectar en lo que está pasando ¿no? lo cual no quiere decir afirmar un fin de la historia en el rey que Hegel habló del fin de la historia pero en el rey medio de Fukulama no quiere decir eso para Hegel obviamente cuando se habla del fin de la historia no quiere decir que ya no pasa más nada ¿no? no es que queda todo quieto y ya no pasa más nada no la vida sigue exactamente igual como hasta ahora la gente disputando peleando siguen habiendo guerras siguen habiendo disputas por las cosas y demás lo que me parece que Hegel dijo cuando habló del fin de la historia y que Fukuyama hace un uso ideológico de eso es toda la fenomenología del espíritu es el cortejo de las figuras del espíritu a lo largo de la historia por la cual el espíritu se vuelve cada vez más concreto más verdadero más mediado porque la verdad para Hegel es el resultado es una producción en la historia y entonces hasta la fenomenología del espíritu detecta y analiza cada una de estas figuras que tienen un momento de verdad y que después precisamente de manera dialéctica caen por un mecanismo de supresión y de conservación que es el mecanismo por el cual el espíritu se va volviendo cada vez más concreto y cada vez más verdadero hasta llegar a una definitiva coincidencia entre ser y conciencia de ser y la idea se hace absoluta hay una idea hay un conocimiento de sí absoluto ya no depende de nada quiere decir absoluto entonces ¿qué sucede? para Hegel ese es el estado prusiano digamos cristiano-germánico es ahí en la filosofía de Hegel que el espíritu entrega su secreto está todo explicitado explicado después pueden seguir habiendo van a seguir habiendo estados de guerra pero ninguno va a ser la encarnación del sentido porque ese sentido fue absolutamente consumado en su momento ¿qué es lo que dice Fukuyama? Fukuyama dice lo mismo por una manera bastante más burda pero dice toda esa disputa con la caída del muro de Berlín la historia ha llegado a un estado estacionario que es el capitalismo universal fin de la historia después van a seguir habiendo cosas pero finalmente la historia es un largo periplo a través del cual se busca a sí misma y finalmente llegó a encontrarse bajo esta modalidad a mí me parece que el problema no es historia o fin de la historia o continúa la historia lo que yo creo que la inspiración que encontramos en la filosofía como la de Spinoza es que de nuevo nada va hacia ninguna parte y por supuesto nada alcanza su cúlmine su consumación su realización todas las generaciones estamos frente acá estamos ¿qué somos capaces de hacer? ¿cómo somos capaces de construir una vida política digamos mejor? eso no deja para siempre atrás nada absolutamente nada en ese aspecto también creo que hay una de alguna manera una actualidad de Spinoza que tampoco digo que haya una acumulación política por supuesto pero no hay ningún tipo de garantía ni teológica ni histórica en relación a los procesos que llevamos adelante ¿no? bueno eso sería un poco la 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 palabra, que es una palabra que Spinoza no usa, no conocía, no estaba inventada en la época de Spinoza, y que la inventa un filósofo inglés, más o menos 50 años o 40 años después que Spinoza se muere, para designar la filosofía de Spinoza, que es la palabra Panteísmo. Y entonces, desde entonces, la filosofía de Spinoza se vinculaba a esta palabra que es la palabra Panteísmo. ¿Qué significa Panteísmo? Si uno un poco la analiza en términos de las palabras que la componen significa que todo es Dios. Por lo demás es una idea muy vieja de la humanidad esta, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que hoy hay una gran discusión respecto a que si Spinoza era panteísta o no era panteísta, porque en términos estrictos, en efecto, no era panteísta. No es que Spinoza dijera que Dios es la suma de todas las cosas y que todo es Dios. Y hay algunos que han afirmado, han acuñado un neologismo que es Panteísmo. No panteísmo, sino Panteísmo, que significa todo es en Dios. Indeo, dice Spinoza. ¿Esto qué quiere decir? A diferencia de toda la filosofía anterior, que es una filosofía que afirma un pluralismo sustancial, es decir, hay muchas sustancias en el mundo, depende de qué filosofía se trate, pero lo común es esto, hay muchas sustancias en el mundo, los seres humanos, los seres con los que nos cruzamos, las cosas con los que nos cruzamos, lo que susta, lo que está ahí, la cosa. Spinoza dice que no hay sino una sustancia, una sustancia única. Entonces, y él, esa sustancia es para Spinoza indeterminación pura. Indeterminado quiere decir, equivale a decir infinito. El infinito es el gran tema del siglo XVII. Ustedes lo pueden ver desde Rembrandt, desde la pintura holandesa a la ciencia y también en la filosofía. Cuando Spinoza habla de una sustancia indeterminada está diciendo que la sustancia no es algo de lo que podamos experimentar empíricamente o que la sustancia no es algo. Trata de imaginar algo indeterminado. No se puede. Algo no tenga límites. Podemos imaginar cosas únicamente. La sustancia puede ser pensada filosóficamente, pero no representada ni imaginada. Y a las cosas de las que sí tenemos experiencia empírica, Spinoza le llama, con una palabra que era común en el siglo XVII, le llama modos. Modos significa modificación de la sustancia. Todas las cosas, todos ustedes son modos. Yo también. Todo lo que podemos tener experiencia empírica son modos, no son sustancias. También vale, si queremos emplear un lenguaje aristotélico, accidentes. Sustancia y accidente. Él la llama sustancia y modo. Modificación de la sustancia. Y entonces la sustancia es una potencia infinita que produce infinitas cosas o infinitos modos. Infinitas cosas en infinitos modos. El infinito es la... Y esa potencia es la esencia de la sustancia. La sustancia es causa de sí misma. Así empieza la ética. Y es causa de todas las cosas. Es causa de sí misma en cuanto es causa de todas las cosas. No es que se causa de sí misma y después crea todas las cosas. Y cuando hablamos de causa subi o causa de sí, hay que pensarla no en un sentido temporal. No es que... Si nosotros pensamos la causalidad en un sentido temporal, obviamente, no se puede pensar la causa de sí. Porque si hay una causa antes, este, antes, no existía el sí y por tanto causa de sí, sino hay que pensarla ontológicamente. Porque la sustancia de Spinoza, digamos, está en la eternidad. Hay que salir del tiempo. Spinoza dice que la sustancia es causa de sí misma en el mismo sentido que es causa de todas las cosas. A esto se le da el nombre técnico de univocidad. Se dice en el mismo sentido causa de sí, con la misma palabra, y se opone a equivocidad y analogía. Esto es una cuestión, una gran discusión en el medio ego en particular filosófica. Y es causa inmanente y no trascendente de todas las cosas. El modelo de causa trascendente es el modelo, si ustedes quieren, judío-cristiano. Bueno, hay un dios que no se confunde con las cosas y que por amor o por lo que fuera, a partir de un momento, en un momento o con el tiempo, crea la criatura, el mundo, pero que está absolutamente diferenciado, permanece trascendente al mundo creado. ¿Te acabamos? Espinosa dice que el modelo, lo que Sartre le llamaba el modelo técnico, el modelo de todo esencialismo, el carpintero que hizo esta mesa, ¿no? Tuvo primero la mesa en la cabeza y después con su herramienta la creó, acá está la mesa, allá la mesa, el carpintero, no sé, puede ser chino, puede ser maometano o puede estar muerto, la mesa está. Son dos realidades separadas, trascendente una a la otra. Espinosa dice que Dios, que llama a Dios a la naturaleza, usa a Dios hasta por los codos, pero la ética podría haber sido descrita perfectamente sin esa palabra. Dios quiere decir absoluto, no es un Dios persona, no es un Dios que castiga y premia, no es un Dios que sabe lo que hace, no es un Dios que va de alguna parte, no es un Dios moral, es decir, un Dios que no es un Dios, un Dios filosófico. Se le llama Dios a eso, pero sustancia, naturaleza o Dios son equivalentes, podemos decir así, pero hay que pensarlo de esa manera. Hay una estrategia retórica también en poner esa palabra ahí, y otras palabras que vienen del léxico teológico. Pero hay que saber que no se trata del Dios judío cristiano, ni mucho menos. Entonces, Dios es causa inmanente de todas las cosas, significa que todas las cosas que produce Dios permanecen en Dios, in Deo, y que Dios permanece, de alguna manera, está, de alguna manera, en las cosas. Este principio de la inmanencia, que de alguna manera es lo que sería el panteísmo filosóficamente formulado, opera en todos los ámbitos del espinozismo, por ejemplo, en la vida política. De alguna manera, la lógica, la trascendencia sería la lógica de Hobbes, por ejemplo, la teoría del estado de Hobbes. En cambio, la filosofía de la democracia espinozista es una filosofía de la inmanencia. Cuando hace el desastre en la parte 1 de la ética ontológica espinoza, ya está todo hecho. Todo lo otro sigue como si fuera un añadido natural. Lo que hace Spinoza en la parte 1 de la ética, no se puede creer, digamos, es deconstruir un mundo y presenta otro, y sobre todo el poder del pensamiento perpensa en el mundo. Ese poder, esa potencia infinita de la sustancia, cada modo, que es una modificación de la sustancia, es una parte. La esencia de cada modo es una potencia. Esto también es otra inversión en relación al pensamiento clásico. Aristóteles decía que las cosas se definen por género y especie. Esencia, que es lo próximo y diferencia específica, ¿no? El hombre, ser humano, animal, racional. ¿No? Bueno, nosotros, todos nosotros, que somos seres humanos, compartimos esa esencia, tenemos la misma esencia y diferentes existencias. Somos todos animales racionales, pero mi existencia no es la de ninguno de ustedes, en cambio, Spinoza lo que dice es que la esencia es singular, no solo la existencia. Que cada uno de nosotros tiene una esencia propia y esa esencia coincide o es su potencia. El grado de potencia, que la potencia sí es parte de la potencia infinita de Dios, porque cada criatura expresa a la potencia infinita de Dios de manera determinada, de manera finita, de manera circunscripta. Y entonces las cosas se definen no por lo que son, en el sentido de la pregunta ontológica clásica, ¿qué es esto? Sino por lo que pueden, por aquellos de los que son capaces. Una cosa es aquello de lo que escapas. Y esa esencia, que insisto, es la misma esencia, solo que determinada, finita, la misma esencia infinita de Dios, determinada por una relación de movimiento de reposo, Él la llama así, es una identidad, es un modo, es un cuerpo. Esa esencia es variable. Es variable, es decir, no es que está dada, sino que de alguna manera sufre accidentes en la aventura con los otros, en el curso del mundo. Esa esencia puede crecer, esa potencia puede crecer, o puede disminuir. Y entonces, de alguna manera, la política es también una singularidad compuesta que tiene una potencia colectiva que puede crecer o que puede disminuir. Al igual que cualquier cosa. Hay que pensarlo en... Los términos son los mismos. Para pensar a Dios, para pensar la ética, para pensar la política. Bajo una lógica de la invalencia. Hay una filosofía de la potencia que no es una filosofía del poder. Esto, si puedo, voy a llegar hasta aquí. Estamos... Existir significa existir con otros. Ser una criatura finita junto a otras criaturas finitas. Y hay, en el axioma de la parte 4 de la ética, dice Spinoza, no se da en la existencia nada sin que se dé otra por la que es superada, mucho más fuerte, por la que la primera puede ser destruida. Y va a ser inexorablemente destruida. Eso es la muerte. Pero a diferencia de Hegel, que es lo que decíamos recién, que para Hegel la muerte viene de dentro, es como la semilla que prospera y que destruye aquello que le ha dado lugar para engendrar otra cosa, el de Spinoza no es un pensamiento dialéctico, la muerte viene de fuera. Toda cosa quiere seguir siendo, toda cosa quiere perseverar en el ser, toda cosa quiere ser lo que es. Es la traslación del principio de inercia al plano ontológico. Todo se sigue moviendo a menos, quiere una fuerza que lo interrumpa o toda esta permanencia inquietud a menos que venga una fuerza y lo... Toda cosa quiere seguir. Hay una especie también de de conservadurismo paradojal en la ontología de Spinoza. Un autor habló de conservadurismo paradojal. Ahora, ¿qué sucede? Esa potencia que busca crecer no siempre lo hace... El mundo no está hecho a la medida de los seres humanos y por lo tanto las cosas no son convenientes o inconvenientes. Una palabra fundamental de la ética de la política de Spinoza es la palabra encuentro. Dicho ese paso me olvidé de decirles que hay una última filosofía de Althusser muy interesante que toma Spinoza de otro punto de vista que es una filosofía que él la llama filosofía del encuentro, del encuentro aleatorio. Y hay una filosofía de la aleatoriedad, un materialismo aleatorio lo llaman, el contra del materialismo dialéptico que era la filosofía oficial de los partidos comunistas en ese momento. Pero bueno, la noción de encuentro y de azar porque la última filosofía de Althusser es una filosofía espinozista epicureísta que toma esta idea del azar y del clinamen como fundamental y la conjunta con el espinozismo. Pero la idea de encuentro es que nosotros estamos permanentemente en circunstancias de encuentro con otros. Por ejemplo, voy acá o cuando tomo un vaso de agua cuando ingiero un alimento cuando leo un libro cuando estamos permanentemente en medio de otros modos que no son nunca inocuos o absolutamente indiferentes respecto a mi propia vida. Cuando yo dije que espinoza parte en la política de las pasiones una de las cosas que estaba diciendo es que en cuanto potencias somos activos hacemos cosas ¿qué quiere decir ser una potencia? Ser capaz de hablar ser capaz de pensar ser capaz de producir una obra de arte ser capaz de hacer una revolución ser capaz de algo ¿no? En cuanto potencias somos activos pero también estamos sometidos pasivamente a las potencias de otros es decir a lo que espinoza llama la causa externa las pasiones no son más que eso es una pasividad respecto de causas externas una pasión significa no ser yo mismo la causa de un efecto que se ha producido en mí sino que la causa de ese efecto es exterior entonces yo soy consciente del efecto pero no de la causa no solamente no soy la causa sino que no soy consciente de la causa esa potencia espinoza la llama deseo para regocijo de la can la esencia del hombre del deseo y entonces ese deseo se ve modificado en los encuentros o los desencuentros en el mundo las pasiones son dice espinoza denominaciones modificaciones del deseo o de la potencia pasión significa siempre ser pasivo frente a un encuentro ser pasivo respecto de una potencia de una causa que provoca en mí algo digamos de que yo no soy la causa y sobre todo sobre lo que yo no tengo control eso es naturalmente así las pasiones no son vicios no hay un moralismo de espinoza no hay les decía tampoco una filosofía del pecado ni existe la idea del pecado en espinoza ahora hay mucho que hacer si esto es así hay muchísimo que hacer todo se juega en lo que significa cómo llegar a ser activos y cómo reducir el terreno de la pasividad natural puesto que somos con otros puesto que somos una criatura finita puesto que no somos causa de nosotros mismos la sustancia no tiene pasiones porque no hay otro no hay fuera es acto puro no nos confundan con Aristóteles pero porque el acto puro aristotélico es determinado en cambio la sustancia espinoza es indeterminado pero Dios la sustancia de la naturaleza no tiene pasiones sino que lo que hace es afectarse a sí misma es decir ser la causa de sus propios defectos que somos nosotros es decir todo lo que hay todas las cosas ahora ¿qué es lo que sucede? la potencia puede los afectos los afectos no no es una palabra afecto no es una palabra equivalente a pasión ¿por qué? porque toda pasión es un afecto pero no todo afecto es una pasión dice Spinoza porque hay afectos pasivos que son los más y hay afectos activos también es decir son los afectos de los cuales yo mismo soy la causa a eso Spinoza se llama afecto activo ser activo pero con la afección en general la afección lo que hace es producir un incremento o una disminución de nuestra potencia de actuar de nuestra fuerza de vivir de nuestro conatus de nuestro deseo y entonces ¿qué dice Spinoza? cuando nosotros tenemos un encuentro con algo o con alguien que es contradictorio con nuestra con nuestra potencia esa potencia disminuye y la llama Spinoza pasión triste la tristeza es el paso de la potencia de un grado o de una existencia mayor a una existencia menor por el contrario la alegría es el paso de la potencia de una realidad más pobre a una realidad más rica y más extensa y más intensa esa variabilidad del deseo esa variabilidad de la potencia es la esencia misma del hombre y es aquello a lo que estamos condenados la pregunta es qué somos capaces de hacer si esto es así con eso las pasiones alegres no por alegres dejan de ser pasiones cuando dice Spinoza pasiones es decir no están en nuestro poder estamos en lo que lo que los clásicos de Maquiavelo llamaban el reino de la fortuna es aquello de lo que no disponemos somos pasivos quiere decir no somos activos somos pasivos frente al azar que procura buenos encuentros o malos encuentros y son circunstanciales y todo el cortejo de pasiones que en la parte 3 de la ética Spinoza va a recabar hay una genealogía de las pasiones a partir del deseo por ejemplo hay pasiones tristes y pasiones alegres después de la alegría y la tristeza las dos que siguen son el amor y el odio el odio es una pasión triste el amor es una pasión alegre y están definidos geométricamente eso es lo impresionante dice Spinoza el amor es una alegría acompañada por la idea de su causa el odio es una tristeza acompañada por la idea de su causa esto es raro pero bueno no vamos a hablar del more geométrico ahora pero es muy importante para y así todas las otras pasiones las que ustedes quieren la venganza la ira la generosidad los celos la ambición la libido todas las pasiones de la parte 3 y es fundamental para la política la política empieza por las pasiones lo que mueve a los seres humanos no son las ideas bellas la idea de justicia la idea de tolerancia de equidad de solidaridad de lo que mueve a los seres humanos son las pasiones si ustedes leen el tratado por eso para Spinoza los filósofos nunca entendieron de política si ustedes leen las dos primeras páginas del tratado político es impresionante entonces de lo que se trata puesto que estamos es de ver qué hacemos con eso hay una hago un un pequeño paréntesis porque me parece que ¿qué hora es? 11.20 11.20 podemos quedarnos ¿no? hasta las 12 podemos quedar bueno hay un hay una vertiente hay una inspiración clásica y una inspiración que no lo es en Spinoza un filósofo contemporáneo que se murió hace unos 10 o 15 años que se llama Hans Blumenberg muy interesante un alemán ahora le están traduciendo las cosas pero él trabaja con las metáforas lo que llama las metáforas de la existencia por ejemplo tiene un libro que se llama La elegibilidad del mundo que rastrea la metáfora del mundo como libro desde no sé desde Galileo y desde antes la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos hasta el ADN hasta la interpretación de los sueños de Freud y lo que ustedes quieran ¿no? hay algo que leer cuya gramática no disponemos bueno y hay otro hay otro libro que se llama La risa de la muchacha Tracia que recupera la vieja historia que cuenta Platón y después se transmite en toda la historia de la filosofía de que un día conocen esto que hubo un día tales caminando tales de Mileto y que por mirar las estrellas se cae a un pozo y que entonces había una criada una empleada de Tracia que lo ve y se ríe y se le burla entonces lo que hace Blumenberg es esta metáfora de la burla de los no filósofos hacia los filósofos porque los filósofos no ven por donde caminan mirando pensando en cualquier otra cosa va siguiendo la literatura y la filosofía digamos la distinta forma de esta metáfora bueno no importa pero tiene una que es la que me interesa acá que es un libro que se llama Naufragio con espectador y que toma una página del del derrerum natura de Lucrecio que era un gran filósofo epicuraísta y que Lucrecio comienza diciendo en el libro 2 lo siguiente dice que lindo que es estar en tierra firme y ver una embarcación llena de gente y se va a pique Naufragio con espectador más o menos dice así entonces Blumemberg ve esto obviamente no es que a Lucrecio le guste ver que la gente se ahogue sino como una metáfora de los filósofos y los no filósofos el filósofo es el que está el mar siempre ha sido un símbolo de las pasiones lo que lleva de un lugar a otro lo que es imprevisible aquello de lo que no disponemos y donde van la nave de los locos la stultífera nabis la muchedumbre en tanto que el filósofo solitario está en la tierra firme pisando ahí viendo como las vidas se malogran se estropean naufragan la existencia naufraga Blumemberg estudia todo esto esta metáfora a lo largo de la historia y de la literatura también yo les traigo colación a esto porque a mi me parece y que esto es también una marca de Spinoza muy importante Spinoza es un filósofo en la nave no es alguien que está en tierra firme viendo más o menos pesar como los pobres seres humanos no saben gestionar sus propias existencias ser un filósofo en la nave es ser un filósofo político no obstante para Spinoza también hay un ideal ético que tiene que ver con lo que él llama la moderación de las pasiones porque el problema está ahí lo que dice Lucrecio es cierto somos ingullidos por el mar de las pasiones si no vivimos en función de la razón lo que Spinoza llama razón no tiene que ver con una razón racionalista ni con una razón instrumental en una cosa mucho más compleja y entonces el punto es como en un mundo así determinado como somos capaces de no hay una teoría ni un sistema de los deberes la ética es lo contrario de una moral eso lo dice Deleuze y es cierto el problema no es lo que debo hacer ni lo que debo hacer y como adecuar mi existencia a una especie de derecho natural objetivo revelado por Dios o por la naturaleza o por un mundo platónico lo que fuera sino que la ética es experimental es experimentalista es siempre con otro y consiste bueno esto también se lo robo a Deleuze en el arte de combinar encuentros que potencien nuestra potencia y evitar aquellos otros encuentros que en cambio lo disminan no hay más que esto en un naturalismo absoluto es decir las cosas no son ni buenas ni malas todo el el modelo con el que Spinoza piensa esto es el del veneno y hace una lectura de la caída del pasaje del antiguo testamento de la mordedura de la manzana en esos términos es una metáfora no es que Dios le prohibió a Adán y que Adán desobedeció y que entonces Dios enojado porque desobedeció lo castigó y lo condenó la humanidad a la historia es decir a la guerra a la sangre al dolor y al sufrimiento simplemente el pavote de Adán no sabía que la manzana estaba envenenada es decir que era un modo que era inconveniente que en lugar de potenciar lo que hacía en lugar de componerse con él como modo lo que hacía era descomponerlo ¿no? entonces todo es en términos de con qué o con quién yo soy capaz de componerme y cuál es la prudencia en este mar de seres que no conozco por mi propia infinitud y que no conozco sus efectos en mí cuál es la prudencia que me lleva a evitar aquello que me descompone pero no a impugnar moralmente no es un moralismo el de el de Spinoza en eso consiste la ética y en pasar de un conjunto de alegrías pasivas que son inevitables a alegrías activas es decir a alegrías de las cuales que no son fortuitas sino alegrías de las cuales yo mismo soy la causa porque la alegría es como si fuera el registro afectivo de un incremento de la potencia por la acción y cuando digo acción no me refiero solamente al cuerpo sino al pensamiento hay dos vías en Spinoza para llegar a la vida buena que son la filosofía y la política y no están separadas pero eso nos llevaría me parece bastante lejos ¿alguna pregunta está acá? seguimos ¿se entiende esto o alguna dificultad? lo que pasa es que depende que se entienda por racionalista Spinoza 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 habla de la razón y vivir conforme a la razón por supuesto pero no porque hay un derecho natural que se da inmediatamente el derecho natural es nuestra potencia es nuestra potencia es la potencia con la que venimos del mundo lo que pasa es que se expresa y hay una máxima que esto tiene que ver con las que están las obras políticas de Spinoza donde dice use sibe potencia es decir el derecho coincide con la potencia tengo derecho a todo lo que puedo ¿no? son equivalentes en estado natural eso tengo derecho a todo lo que puedo derecho no hay que confundir con la ley que la ley es una cosa positiva que precisamente está ahí para limitar al derecho el ejercicio del derecho pero derecho equivale casi tanto a como potencia derecho a todo lo que puedo ahora puedo muy poco en realidad como criatura finita y sobre todo porque la manera de darse de mi potencia la inmediata aquella con la que nazco y la que está librada a su propia espontaneidad es una manera pobre es una manera pasiva es una manera que está expuesta a la infinidad de los seres a lo que hace la infinidad de los seres con ella y que no sabe gestionar no es que esté mal sino que lástima ¿no? que una vida que una forma de vida pasiva se desperdicie a sí misma de esa manera entonces ¿qué sucede? ¿se entiende esto? no hay ninguna bueno entonces ¿qué sucede? Spinoza dice bueno se trata de hacer algo no es un racionalista en el sentido que él parte de la naturalidad de las pasiones de la vida humana y cuando Spinoza dice no es la razón lo que motiva sobre todo los comportamientos humanos digamos no está siendo un racionalista en esto ahora él dice la filosofía es hacer algo con eso con ese dato de ser con otros que no sabemos digamos si me convienen si no me convienen si se componen conmigo si se descomponen conmigo es decir la ética es decir la filosofía y entonces bueno lo que él llama la razón es la capacidad es como si fuera el hilo que me orienta entre los otros para producir composiciones composiciones favorables y vivir bajo la vida de la razón no significa despotricar contra las pasiones denostar las pasiones este burlarse de nada de las pasiones y de la forma de vida sino tratar de como decir hacer una alianza con las pasiones alegres o que son insuprimibles las pasiones son insuprimibles porque se ve como suprimir la finitud suprimir las pasiones se ve como ser Dios y eso no podemos hacer lo que si podemos hacer es hacer algo con ellas es como decir desviarlas enmendarlas extenderlas componerlas de manera tal que su poder nocivo sea el menor posible por eso digo si a esto le llamamos racionalismo si a esta suerte de hay una palabra aristotélica acá ha sido una aristotélica que Spinoza recupera que es la palabra filautía a Spinoza no le importan mucho los griegos filautía significa depende de como uno la traduzca pero a mí me gusta traducirlo como amistad consigo mismo porque amor a sí mismo amor de sí no tiene puede dar lugar a equipo la amistad consigo mismo significa saber que es una pluralidad Aristóteles la tiene Aristóteles dice que no se empieza por ahí somos un pueblo cada ser humano con con clases bajas con clases altas con revoluciones con cosas que tiran y la ética es que hacer con eso Spinoza dice somos pasiones la metáfora de la existencia como pueblo de la existencia singular como pueblo también es larga y que llega hasta los griegos pero más bien yo creo que la ética de Spinoza no es una represión sino que es una amistad consigo mismo significa ¿cómo decir? una una negociación con esa realidad dada no para suprimirla porque es insuprimible sino para hacerla llegar a un lugar que no sea contradictorio con el incremento de la potencia por decirlo de alguna manera ahí hay una y a medida que eso va pasando la razón se va desencadenando la razón se vuelve cada vez más más intensa por decirlo así si a eso lo llamamos racionalismo Spinoza es un racionalista pero insisto de nuevo no es que la razón prescribe un conjunto de deberes que se trata de imponer sobre las vidas exactamente lo mismo pasa en la política exactamente lo mismo pasa en la política se trata de ver los seres humanos tal y como somos como somos ese es un problema digamos vamos a los lugares no por una supuesta virtud republicana sino por el choripal y la coca o no la coca es lo mejor de los casos bueno en fin y ver que hacemos a partir de lo que somos como en lugar de tener una actitud moralizadora Spinoza tiene una frase que a mí me gusta mucho no 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 burlarse no denostar y no detestar las acciones humanas sino comprenderla eso es un principio que a mí me parece para digamos me parece que es el frontispicio de todas las militancias el último no detestar no detestar no burlarse no denostar y no detestar no no irritarse contra la realidad sino comprender pero para no para por un afán intelectual sino para ver cómo hacemos algo y esto es lo impresionante de la de una filosofía de la inmanencia en política en política para mí hay dos maneras de posicionarse en la política yo estoy en una facultad me toca estar como dedicado a una facultad que es la facultad de filosofía en Córdoba muy politizada créanme un volcán con digamos con lo cual la vuelve muy interesante lo que la hace interesante pero a veces daría ganas de estar en la facultad de química donde los estudiantes van a estudiar donde los estudiantes van a estudiar van a barrer la verdad bueno pero la cuestión es esto y entonces bueno hay mucha interlocución a medida que se puede con grupos radicales de estudiantes y a mí me parece que hay cierta izquierda no vamos a decirlo así la pregunta espinozista en la política es la pregunta por lo que hay no por lo que no hay espinoza siempre pregunta ¿qué hay? en cambio vamos a decirlo así mis amigos trotskistas de la facultad siempre me preguntan ¿qué no hay? lo que no hay es por definición infinito lo que no hay es infinito siempre no va a haber algo por más que estemos ¿no? entonces la pregunta por lo que no hay es muy fácil en cambio un espinozista detectaría qué hay qué es la potencia que hay por baja que sea y a partir de ahí de manera inmanente ver qué hacer con eso y cómo eso puede producir incrementos de sí una autopotenciación para llegar ¿no? eso sería la diferencia entre una trascendencia y una inmanencia y es lo que hizo Marx además él se preguntó ¿qué hay? no hay una clase que es la clase trabajadora en fin es a partir de ahí y a mí me bueno yo creo que esa es la inmanencia funcional lo cual no quiere decir una glorificación del existente porque lo que hay también es terrible hay cosas horripilantes cuando digo qué hay qué hay de emancipatorio en una realidad y lo que hay de emancipatorio en una realidad hay siempre algo nunca no hay nada esa confianza y esa serenidad espinozista en lo que hay a mí me parece que le da todo un sesgo a una manera de entender la política a veces hay menos a veces hay mucho pero cuando digo también un filósofo en la nave me refiero a alguien que se involucra que se embarra en lo que hay para ver qué podemos hacer con otros en relación hay no rehúse la lucha la lucha política no es alguien que está encerrado y esto tiene mucho que ver con la filosofía la filosofía no es algo que bueno un filósofo un intelectual orgánico en el siglo XVII por decirlo de alguna manera ¿cómo resuelve yo pienso un poco en la marxa esta cuestión del incremento de la potencia de pensar estos buenos encuentros que hacen incrementar mi potencia ¿cómo lo resuelve? creo que aparece el concepto de noción común ¿cómo resuelve esto? puede pasar por una idea un poco individualista como explico políticamente esto al bien común y no al incremento de mi potencia creo que bueno ¿cómo resuelve esa cuestión pero así al final de la ética? es una pregunta fundamental ¿cuál es la diferencia entre la noción de potencia y la noción de poder para mí o de voluntad de poder en un sentido caricaturesco clase no quiero meterme en la filología de la voluntad de poder pero que hay una manera de entender el poder como voluntad de poder que se incrementa que la condición de posibilidad de su incremento es la impotencia de otro el modelo de la dominación ¿no? mi poder aumenta en relación proporcional con mi capacidad de dominación es decir con la despotenciación de aquellos a los que domino en cambio la noción de potencia de Spinoza es afirmativa es lo contrario de esto porque Spinoza lo que dice es que mi potencia se incrementa con el incremento de la potencia del otro con el que me compongo es decir la composición la lógica de la composición es una lógica del incremento digamos que forma una totalidad mayor pero además incrementa las potencias individuales que se compusieron en esa realidad nueva y entonces se trata de producir encuentros de ese tipo en cambio en los otros digamos con el tirano o con el que se autoconsidera como víctima y con el que se queja todo el tiempo hay que pasar de largo porque no hay víctimas siempre hay potencias que son en cuanto potencias capaces bajo ciertas condiciones de revertir la situación en la que se hagan la idea de víctima es una idea reaccionaria ¿no? porque produce pasividad produce conmiseración autopiedad autovictimización y lo que se hace es activar las potencias no las impotencias esto también es espinocismo esto vale mucho me parece a mí para las militancias ¿no? no hay es decir considerar a las personas no como objetos de injusticia sino como sujetos políticos cualquiera sea la situación en la que se halle una víctima lo es solo en el momento en que ya no es una potencia es decir cuando alguien puede ser una víctima del terrorismo de Estado por ejemplo que te asesino obviamente ya no pero son los muertos son víctimas los seres vivos podemos estar en situaciones desfavorecidas pero siempre hay algo que hacer y la política es eso no es hacer por sino hacer con es como constituir formas de alianza y de composición que sean capaces de producir realidades nuevas y el punto fundamental es me parece a mí lo común hay en Espinosa una filosofía de lo común a partir de las nociones comunes que es un concepto una expresión que está en la parte 2 de la ética y que la noción común es lo que yo tengo en común con otra cosa que me permite comprenderla a partir de esa comprensión es que se va generando se va desencadenando el conocimiento a partir de la noción y entonces la comunidad o lo común se va a partir de formas elementales se va incrementando 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 y por lo tanto la potencia es que lo común expresa sería no existe la palabra comunidad en Espinosa sí lo común pero a mí me parece que es muy interesante una filosofía de la comunidad que podemos encontrar allí en base a esta lógica de los de los encuentros bueno dale si una consulta proponiendo lo que decías antes de trabajar con lo que hay y con lo que decís recién de potenciar ¿entra en algún momento de la lógica de Espinosa la idea de cambio o cómo se producían los cambios digamos hay como más una idea de una evolución natural en comillas o esta potencia digamos que tiene la no sé si sí 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 la forma más natural de convivir es lo que Espinosa llama democracia y la palabra democracia tiene para Espinosa un sentido liberal y un sentido que no lo es el trato teológico político es un panfleto entre otras cosas por la libertad de expresión por la libertad de expresión es decir el subtítulo es trato teológico político en el que se demuestra que la libertad él llama libertad de filosofar libertad filosofán pero digamos la libertad de expresión diríamos nosotros ahora no solamente nos atenta contra la paz y estabilidad del Estado y de la religión sino que si la suprimimos suprimimos la paz del Estado y la religión es todo un subtítulo contra Hobbes que Hobbes decía los Estados si quieren permanecer no pueden permitir el Estado de naturaleza de interpretación que cada uno anda diciendo lo que quiere ¿no? porque eso es la antesala de la guerra civil y no sea dice digamos y acá sí hay un elemento liberal una de las grandes conquistas de la tradición liberal es la conquista por la libertad de expresión la libertad de pensamiento y el trato teológico político es un manifiesto en alguna medida de esto él en ese libro llama democracia y que es la más estable forma de gobierno a diferencia de cualquier otra donde efectivamente va contra la naturaleza humana porque para Spinoza hay a diferencia de Hobbes hay lo indelegable hay un poder natural y una potencia natural para Hobbes se trata de despojarse contractualmente del derecho natural despojarse transferirlo de manera trascendente al Estado despotenciar la sociedad civil eso como condición necesaria para la paz o para el pacto ¿no? si nosotros retenemos nuestra potencia nuestra libertad y nuestro derecho hay guerra de todos contra todos es como si Hobbes sacrifica la libertad la seguridad ¿no? en el caso de Spinoza el modelo es totalmente diferente hay dice Spinoza lo indelegable aquello que no se transfiere a ningún poder común y la democracia es democracia también por esto y una de las cosas que no se denega es la capacidad digamos el pensamiento y la palabra la libertad de expresión entre otras ¿no? es lo que no se delega pero esto no pone en cuestión al Estado ni como creía Hobbes es la antesala de la anarquía sino es lo que hace que se estabilice un régimen político la democracia y el régimen político más estable y después el tratado político con el concepto de multitud y con un cierto maquiavelismo que está en esta obra pero no el tratado teológico político va a entender tiene una expresión que es potencia democrática de la multitud entonces es de una constitución de una constitución social que está dada por una potencia ejercida en común que Spinoza se llama potencia democrática no hay en Spinoza una teoría creo yo no hay una teoría de la revolución a Negri le gusta decir que sí y probablemente se puede leer con Negri que hay una teoría de la revolución que es ontológica en realidad hay una ontología política en Spinoza que lleva necesariamente a la revolución si la potencia común se ejerce eso está en todo caso está tácito está implícito en la en la filosofía de Spinoza pero no hay explícitamente una una teoría de la revolución además no nos podríamos pedir ni siquiera existía la palabra existía mutatio rerum la palabra revolución es una palabra astronómica originariamente que solo en el siglo XVIII cobra una excepción política y astronómicamente quiere decir lo contrario de lo que nosotros entendemos por revolución en el ámbito político se iba a volver a pasar con la revolución mecánica volver a pasar por el mismo por el mismo lugar una y otra vez la palabra que usa que se usaba que usa Maquiavelo es mutatio rerum ¿no? una transformación Spinoza ve esto que las cosas cambian este y por infinidad de circunstancias pero lo que produce pero él dice de que hace una un alegato muy interesante contra el tiranicidio porque él dice de que no se cambia nada matando al tirano si no suprimimos además las circunstancias que hicieron posible el tirano eso es impresionante el trabajo político es un trabajo de otro orden no en la inmediatez porque después si mata un tirano y no suprimimos las circunstancias va a venir un tirano peor ¿no? eso ve la radicalidad de la cuestión política pero es un realista y ve perfectamente los cambios y se pregunta por cuáles son los regímenes estables y lo que él dice es que el de la democracia es el más estable de todos ¿había alguna pregunta más? la institución ah eso eso quería decir si pensamos con Hobbes el estado es una institución artificial no existe la naturaleza existe la guerra no existe poder común existe derecho natural subjetivo estamos todos el hombre el ser humano es enemigo el ser humano somos enemigos por naturales la hostilidad es la ley del estado natural o la libertad para Hobbes el problema no es cómo defender la libertad de los seres humanos sino cómo defender a los seres humanos de su libertad de su propia libertad porque la libertad es libertad de matar para decirlo sin eufemismo para Hobbes la libertad no hay no hay una poesía de la libertad usted quiere ser libre bueno tiene que estar dispuesto a ciertas cosas y los seres humanos prefieren no estar dispuestos según Hobbes a ciertas cosas prefieren relegar la libertad la seguridad es decir crear un poder comprometerme con otros a interrumpir la guerra porque queremos seguir siendo porque hay una filosofía del conatus que es parecida a la espinosa queremos perseverar en el ser y si queremos perseverar en el ser no es posible la libertad natural ejercer la libertad natural tal y como viene dada entonces es como si la naturaleza hubiera estado fallada y los seres humanos debieran producir una realidad artificial no natural que es la circunstancia política esta es la diferencia con Aristóteles para Aristóteles los seres humanos somos naturalmente políticos para Hobbes no para los seres humanos somos naturalmente prepolíticos antipolíticos individualistas egoístas etc entonces por conveniencia se crea el estado según una lógica trascendente esto significa que todos los contratantes todos los que forman parte del pacto porque el pacto ¿por qué necesitas crear un estado? porque el pacto no se basta a sí mismo yo puedo darle mi palabra a alguien de no hacer pero apenas el interés irrumpa nuevamente si tengo el poder de ir contra mi propia palabra lo voy a hacer como lo sabe cualquiera que nosotros cuando vamos a vender una casa no confiamos en la palabra del que me dice te voy a pagar la semana que viene ¿no? queremos un papelito firmado y con toda la fuerza que respalde eso ¿por qué no confiamos en algo que en alguien que me da su palabra se compromete conmigo a pagarme? y bueno diría Hobbes nosotros con otros actos estamos convalidando lo que la la banalidad que yo estoy diciendo que genera tanto escándalo ¿no? cerramos las puertas de nuestras casas donde no vamos a dormir ¿por qué cerramos las puertas de nuestras casas? si fuéramos todos angélitos cerramos las puertas de nuestras casas porque porque el hombre es lobo del hombre entonces ¿a qué tanta la haraca? no se puede vivir así en ese un poder común que garantice una cierta paz que no es una paz perpetua ni una paz pro un armisticio para eso debemos la condición es delegar es transferir es alienar nuestro poder nuestra potencia en otro que es un poder común el Estado Leviathan y el Estado que genera la ley es la ley que mantiene controlados cancelados desactivados los derechos es decir las potencias hay una despotenciación de la sociedad que es condición de una relativa paz entonces nosotros podríamos decir con Hobbes lo siguiente fíjense el derecho natural es decir la potencia es máximo en el Estado de naturaleza antes de que haya Estado político y es en teoría inexistente cuando hay política ¿se entiende esto? Espinosa dice lo siguiente parte de un supuesto parecido pero él dice que no la forma no es la trascendencia sino la inmanencia no es la delegación sino la composición y el Estado y el Estado en buena lógica la inmanencia y las instituciones públicas permanecen en la potencia colectiva no son trascendentes a son inmanentes a ellas para decirlo de otra manera la institución es la expresión de un poder instituyente y no algo que vuelve contra el poder instituyente para bloquearlo para desactivarlo para suprimirlo Espinosa dice lo siguiente dice la política no es la supresión de la naturaleza ni del derecho ni de la potencia sino su colectivización su politización su desvío respecto a cómo se da inmediatamente en el Estado natural su enmienda si eso es así es decir no hay delegación sino que hay como si fuera una composición que se desvía del Estado natural para generar una realidad política si ustedes quieren decirlo también de este otro modo lo pueden hacer la política no es artificial el Estado no es artificial no es un artificio es una de las derivas del derecho natural en la medida que el derecho natural se politiza se colectiviza y alcanza una plenitud mayor dicho en otros términos el derecho natural es mínimo en el Estado de naturaleza porque cualquiera puede ser un miedo muerto por otro porque y es máximo en el Estado político no solamente no se suprime el derecho natural en el Estado político es decir la potencia sino que se incrementa y no sabemos hasta dónde no sabemos lo que puede un cuerpo colectivo lo que Espinosa llama democracia significa un conjunto de instituciones que jamás se apartan del poder instituyente la institución la distancia que hay entre el poder instituyente y la institución es una distancia mínima nunca van a coincidir por supuesto pero la distancia es mínima y por lo tanto la institución lo que hace es expresar es incrementar es dar curso a una potencia natural colectivizada a diferencia de Hobbes que lo que hace el Estado es chupar esa potencia constituir una ley que las mantenga que mantenga impotente o despotenciado al cuerpo colectivo y sobre todo producir una economía del miedo porque así se mantiene una sociedad o la seguridad de una sociedad en base a premios de castigo y la imposición de la ley que siempre contradicto la ley en Hobbes no expresa el derecho sino que lo bloquea está ahí para eso entrando que la institución de la ley lo que hace es expresar el derecho me canse perdón si 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 me parece que hay mucha mucha coincidencia que se puede lograr entre el pensamiento de Spinoza y el pensamiento si solo que hay un ruso hay infinitas maneras en que ha sido leído ruso hay una manera totalitaria también de leer a ruso de supresión del individuo lo que yo veo trataré de encontrar este matiz hay un elemento liberal que persiste en la democracia espinozista que es el individuo porque de alguna manera yo lo que veo es que en ruso el individuo lo que hace es fusionarse o sumirse a una totalidad que es esa voluntad general de la cual es autor por supuesto pero no hay no hay el hiato la fisura la tensión y el conflicto sobre todo que está a la base de la democracia espinozista la diferencia que está y que impide que el espinozismo tenga una deriva totalitaria me parece pero indudablemente en este punto que yo acabo de decir hay una coincidencia ahora dicho esto yo creo o yo propongo tengo para mí de que hay muchísimo que encontrar en espinoza en relación a lo que podemos hacer aquí y ahora ¿no? pensar la democracia otra democracia una democracia nueva y pensar la institución de una manera renovada no tener un pensamiento ingenuamente o inmediatamente anti-institucional sino pensar esa la institución de institución de una manera asumiendo toda la complejidad que hay a la base